Siempre me estáis preguntando cómo se consiguen las propiedades, cómo conseguimos convencer o buscar a esos propietarios que tienen propiedades en Airbnb o que no las tienen en Airbnb y cómo contactarles y convencerles, en este vídeo te voy a explicar cinco de las fórmulas que utilizamos que he utilizado yo con mi equipo, que he utilizado nuestros alumnos del máster para conseguir propiedades y subirlas a Airbnb y estás muy equivocado si piensas que se encuentran dentro de Airbnb porque precisamente es una de las cosas que siempre me piso y cómo voy a contactar si ya están en Airbnb y Airbnb no nos deja realmente contactar a propietarios internamente, de hecho está penalizado, así que no lo hagas. Lo recomendamos cuando ya eres una anfitrión potente, cuando ya tienes experiencia, Airbnb te conoce y entonces sí podrías sutilmente ofrecerte como co-host o co-anfitrión, pero realmente no es la mejor forma. La primera es en tu entorno cercano, el 90% de las propiedades que consiguen mis alumnos es en su entorno cercano, familiares y amigos, tenemos diferentes formas de hacerlo obviamente porque la primera es contactarles por WhatsApp, hacerles una llamada a tus familiares y aquí es donde empiezan los retos, porque la creencia limitante seguramente me estoy diciendo IFD, mis familiares no tienen propiedades. Sí tienen y si no tienen ellos, tienen su entorno, imagínate que escribes a 20 familiares amigos y sus 20 familiares o amigos conocen a otras 20 personas, ya son 400, 20 por 20, 400 posibles contactos, posibles leads, posibles prospectos de propiedades para administrar en Airbnb. Esa te aseguro que es una de las mayores formas, pero bueno, el segundo, la segunda forma es irte a grupos de WhatsApp o grupos de Facebook o de Instagram que tengas de conocidos, no son tan cercanos como los amigos y familiares, pero son conocidos, por ejemplo, el típico grupo de un evento que vivís fin de semana, de un taller, de los primos, del grupo de verano, de los scouts de cuando eras joven, no sé, lo que sea. Grupo de WhatsApp y ahí les pones que estás buscando propiedades. Obviamente primero tienes que haber analizado tu mercado totalmente rentable, tu propiedad totalmente rentable, tienes que saber qué tipo de propiedades vas a buscar. ¿Qué les ofreces? Bueno, pues les dices que estás aprendiendo un negocio Airbnb y quieres administrar propiedades y que estás buscando propiedades de tal las características en tal zona. De esta manera, pues te van a llegar porque la gente al final va a... Perdón, dime, siento por acá. La gente al final va a ser fija conectada y si no son ellos los que tienen la propiedad, pues se lo van a decir a otra persona, ¿no? Entonces, importante que puedas poner un mensajito más genérico sin que suene a spam. Simplemente, hola, soy Fede, me dedico a administrar propiedades en esta zona de tal ciudad, de tal país y busco propietarios que no le estén sacando suficiente rentabilidad a sus propiedades o que quieran aumentar esa rentabilidad. Poniéndolas en plataformas de alquiler turístico como Airbnb. Así que si quieres una propiedad de estas características o conoces a alguien, al menos a ver, escríbeme aquí. Y ese sería el segundo, ¿no? Grupos y grupos más genéricos, pero de conocidos, porque son grupos donde estás. La tercera opción para encontrar propiedades es grupos que no estés tú. Por ejemplo, grupos de Facebook. Grupos de Facebook más genéricos de tu zona, tu zona altamente rentable. Es decir, si tú estás buscando, no sé, en Medellín, en Lima, en Buenos Aires, vete a grupos de Facebook, los típicos grupos de decenas de miles de usuarios y busca, pues, emprendedores en Lima, en coworking, cosas relacionadas con propiedades. No exactamente de Airbnb, porque ahí va a haber mucha gente profesional y tú lo que necesitas es gente que no sea tan profesional y que a lo mejor busque sacarle rentabilidad a sus propiedades, pero que no esté el familiar dedicado con Airbnb. De esta manera, puedes poner, hola, soy digital, me dedico a administrar propiedades de Airbnb. En Airbnb, como profesional, como administrador profesional de propiedades, si tienes una propiedad. Bueno, estas características, pues, créeme. Igualmente, siempre ten mucho cuidado, porque lo que es porque Facebook, por ejemplo, tiene sus normas de que no hagas spam, de que no te banen y, bueno, muchas veces te tienen ciertos requisitos que compras y que no hagas mucho spam, ¿no? La puerta es ir físicamente a la zona donde quieras administrar propiedades. Ahí puedes buscar muchas opciones. Nosotros en el máster enseñamos muchas opciones más concretas, pero, bueno, te digo algunas. ¿Quién tiene la información? Los porteros de los edificios, los consejeros, las entidades de seguridad, las inmobiliarias, el del kiosco de prensa, la de la peluquería, el del restaurante. Esa gente es la que conoce a todo el barrio, conoce las zonas calientes, la zona caliente, que es donde vas a administrar propiedades, y conoce los cotilleos o los chismes de la gente que tiene propiedades y que a lo mejor le está sacando suficiente rentabilidad, que la tiene alquilada, que le está sacando, bueno, que se le acaba de ir en un kilino o alguien que acaba de hacer una reforma en su propiedad y que sabe que la quiere alquilar o vender, pero no conoce a nadie. Entonces, muy importante que tardas con la zona, que tardas conocido. Mis alumnos ya desconocen la zona porque al final les van llegando un montón de propiedades. Al principio seguramente no te conozca nadie y te empiezas a contactar a la gente, 5, 10, 20 personas, 40 personas, 50. Llega un momento en el que todo el barrio te conoce y sabe que eres la persona que administra propiedades. Y cuando tengas el chivatazo, la información, te va a llegar el comandante, el poder, y en este caso, muchísimo más. Y la quinta es buscar online, buscar en línea. Esta, ¿por qué no te la he dicho a la primera? Bueno, porque no es la más óptima, porque como aquí al principio buscar en Airbnb no es lo más adecuado. Airbnb hasta penaliza que busques propiedades, que escribas a otros campillones. No te va a dejar darle el contacto como el e-mail o el teléfono directamente por el chat. Y aunque hay truquito de ponerle un número, luego una letra, luego ponerle de una manera o de otra, o ponerle tu Instagram para que te escriba, no es lo más recomendable. Airbnb ya distintivamente no es una de las formas más concretas. Entonces, esta forma de búsqueda online es verta a buscadores de propiedades. Según te escribí otro país, el gran Google, propiedades de tales características de esa zona. Y ahí te van a salir los típicos portales de alquiler. Son portales que tienen propiedades en alquiler a largo plazo normalmente. Y donde hay muchos anuncios de inmobiliarias. Hay anuncios de inmobiliarias y hay anuncios de particulares. Lo ideal es que contactes con los particulares. Particulares que tengan propiedades en alquiler a largo plazo, por ejemplo. Y que a lo mejor las tengan vacías o que las tengan en venta. Y veas que se hacen un seguimiento bien y lo tienes en un panel, como estudiamos nosotros en la escuela. Que vayas haciendo seguimiento. Y a lo mejor una misma propiedad que lleva mucho tiempo en la venta y se está vendiendo. Es una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque tú le puedes obtener al propietario que se la administras. Que le meta un poquito de dinero, un poquito de inversión. Le haga homestay, la ponga en Airbnb o la ponga bonita. Y tú la vas a subir a Airbnb. ¿Cómo funciona este negocio? Bueno, pues como te digo, no necesitas comprar propiedades, ya lo sabes. Simplemente necesitas contactar a estos propietarios para hacerles tu pitch de venta. Conseguir que te dejen su propiedad. Y tú les cobras un 25%. Tú vas a hacer absolutamente todo. Les vas a asesorar cómo poner la propiedad bonita, cómo hacer el homestay, la decoración. Y le vas a subir el anuncio. Le vas a hacer la estrategia de precios. Y con eso vas a conseguir llenar el calendario. Vas a rechipar a los huéspedes. Vas a tener opciones personalizadas y automatizadas. Para que los huéspedes se retivan solos. Que hoy en día es así. No necesitas estar presencialmente. Y de esta manera vas a hacer absolutamente todo el trabajo. 360 grados. Un trabajo global para administrar sus propiedades. Y ellos, el propietario, solamente tiene que cobrar a fin de mes. Realmente es el negocio que hacemos. Es el negocio que llevo años enseñando en el método de Airbnb. Y que tengo que tener más de 600 propiedades. Y que tenemos más de 500 propiedades entre todo mi equipo. Mis fundamentales de mi escuela. Y todos los alumnos que han pasado por ahí. Así que si esto te gusta. Si te ha gustado esos 5 formas de conseguir propiedades. Son unas de las pocas de las que enseñamos. Porque tenemos muchísimas otras formas. Pero te sorprenderías de lo sencillo que es. El mayor freno siempre es tu mente. Así que probablemente si no consigues propiedades. Es porque estás pensando que no conoces a nadie que tenga propiedades. Y eso es lo más importante. De creencias limitantes también hablo en mi libro. Puedes conseguir aquí abajo mi libro El método Airbnb Game. O puedes ver un videíto donde te enseño como trabajamos en mi Master Airbnb Game. Tienes aquí mis redes sociales también. Te leo en los comentarios. Y recuerda suscribirte y compartir este vídeo. Si te ha gustado lo que has visto. Un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.